y marcela no deja su pichel y ahí anda la 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 hidratación para los riñones y habiendo tanta agua aquí porque trajo marcelo de eso no se puede tomar de a milcar y eso que andan haciendo allá o listo liseando analizando liseando andan buscando pescado liseando quienes se recuerdan de a de buscar las famosas almejas ahorita no hay aquí al otro lado sí así que ya estamos casi llegando a lo que es lo vamos a meter ya vamos a ir a comprobarlo es pacho ahí y a mí usted que conoce más y en la noche en la noche y han venido ustedes a la playa a caminar allá también están unos amigos trabajando va elaborando el diario vivir del salvador pues hay que trabajar hay que ponerle coco caballito caballito de mar caballito y aquí no vaya caballito todos los caballos así que aquí estamos con todo en playa las tunas las tunas es muy famoso porque hace festivales de playa para el agosto si no me equivoco en semana santa bueno ustedes han venido a bailar a disfrutar cuando claro que sí bajan de fiesta y todo eso eso Marcela no le digan de fiesta no Marcela casi no le gusta bailar yo no 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 nadie jajaja jajaja y apenas voy a ir a ver baile aquí jajaja 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 sí ya vamos a ir a ver al estero ahí la hija era mediano le alcanzaron bastante jaja jajaja ¿qué andas haciendo carlas? un latinita Donde ¿qué andas haciendo carlanjas? eh buscando coins no lo escucharon bueno estamos viendo que en este hotel hay un mirador hay un faro será que nos dan permiso de grabar ahí se ve súper bonito en ese faro en el mirador que está pequeño pero yo creo que cabemos no pero yo creo que pasa ahí siempre las niñas andan almejeando bueno aquí en las piedras vamos a echarnos el desayuno señores porque tortillas no encontramos nada entonces ustedes van a ver las sorpresas que les traemos a estas chicas a estos chicos del salvador es mi tierra así que estamos desde playa las tunas no está cerrado está cerrado no pero si está bonito de ir no 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 hay entrada está cerrado señores y nosotros queríamos subirnos ahí al faro para hacer una toma de todo el estero si no yo creo que es un hotel aquí vea marcel o que será a ver porque lo han cerrado hotel que me lo regalaron a ver a ver a ver a ver a ver le encargue de repartir el desayuno usted le vamos a repartir el desayuno ahorita marcel a ver marcel marcel mire yo el primero francisco francisco es el primero milcar primero los hombres así que estamos frente al estero yo en la tercera espere no lo pelen todavía no lo pelen que vamos a hacer un reto el que lo coma más rápido yo en la tercera lo coma más rápido vaya Carla Carla Ashley Ashley el banano como le dicen en su país natal ustedes vea amigos los que ven en distintas partes del mundo algunos le dicen banana guineo este como le dicen Amelka pues no es este que le dicen majuncho este le dicen de seda pero me bajaron me bajaron muy poquitos me dieron por un dólar son bien chiquitos son bien chiquitos por lo que lo disfruten queremos ver como vamos a hacer un reto pero va a ser en ahí en casa vea porque si nos pega corre que te alcanzo aquí va mi marina espera queremos ver aquí desayunando aquí desayunando aquí desayunando humildemente vea con el grupo el salvador es mi tierra y mi gente decirles de que estamos transmitiendo la nostalgia desde el salvador marcela muéstrese a la cámara hombre vaya baja que está si marcela traga un saludo y vos dijiste que se lo comas primero Kimberly un saludo mándeles ahí a todos los suscriptores que no se olviden de comer banano pues si y que compartan y que le den like la basura no la vayan a lanzar aquí es prohibido la van a multar allá en el otro lado no pero están buenos donde sea miren yo por donde lo llevo es bueno para para la gastritis y para la gastritis también el tomate dicen que es bueno para la vista allá buena señora no se tire señora espérese a tirarse va a tirarse al estero va espérese la vamos a acercar para que vean miren a tirarse al estero va no se vaya a tirar amiga como venga es carla así que el mensaje que les dejamos es que si usted va a la playa en familia en amigos vean no dejemos la basura tirada vamos a ver vamos a ver ahí así que continuamos en este recorrido tome de hecho esta concha ahí así que seguimos disfrutando